Buenos días. Hoy tenemos quiche de bacon. Buenísimo. Está espectacular. Venga, que os dejo con los ingredientes, hasta ahora. Venga, aquí estamos. Mirad, una plancha de hojaldre, la mía es con mantequilla, ¿lo veis? Bien, muy bien. 250 gramos de tiritas de bacon. 160 gramos de calabacín troceado, ¿vale? 90 gramos de zanahoria rallada. 175 gramos de cebolla en juliana. Tres huevos medianos, perdón. De tomate hay 150 gramos a cubitos, ¿lo veis? A ver, mirad, le voy a poner nata para cocinar, ¿lo veis? Pues aquí hay 200 mililitros de nata para cocinar. 100 gramos de queso rallado. Ponemos sal, aceite de oliva, hierbas provenzales. Y pimienta, ¿vale? Bueno, pues voy a empezar. Os lo enseño. Bueno, mirad, ya he puesto la plancha de hojaldre, la he pinchado, ¿lo veis? Con un tenedor. Y ahora, en la misma parte que venía envuelta, enrollada, la masa de hojaldre, lo ponemos. A ver, no tengo alubias ni garbanzos secos. Le pongo lentejas, que es lo que tengo, ¿vale? Venga, que haga peso. Es lo que necesitamos. Así. Así. Y ahora, me lo llevo al horno. ¿Vale? Os digo el tiempo que tarda en ponerse un poco doradito. Y os lo enseño hasta ahora. Bueno, mientras se hace el hojaldre, vamos a hacer las verduritas y el bacon. ¿Vale? Para el sartén. Mira, echamos la cebolla. Ahí. La zanahoria. Aquí. Y el calabacín. ¿Vale? Venga. Así. Le pondremos un poco de sal. Venga, un pelín más. Así. Pimienta. Un poquito. Ahí. Y hierbas provenzales. Vamos a ver. Mirad. El culo del tapón solo es, ¿eh? Un poquito. Venga. Y ahora, ¿qué se vaya haciendo? Venga, os lo voy enseñando. Bueno, los vegetales ya están al dente. ¿Vale? Ahora, vamos a poner el bacon. A ver si puedo abrirlo. Sí. Venga, ponemos el bacon. Y que se fría un poquito. ¿Vale? Y se terminará de freír cuando le pongamos el tomate. Venga, ahora lo dejaremos aquí tres, cuatro minutos. Y pondremos el tomate. Ahí. Ahora vuelvo. ¡Hala! Ya han pasado tres minutos y un poco más. Y ahora, vamos con el tomate, ¿vale? Así. Muy bien. Bueno, pues dejaremos que se fría un poco. ¿Eh? Venga. Así. Ahora. Bueno, mirad. Ah, no veis. Ahora sí. ¿Veis cómo está? Apago el fuego ya. ¿Eh? Ahí. Bueno, mirad. cómo está el hojaldre. Cómo está el hojaldre. Cuando estaba por el borde doradito, he quitado las lentejas y lo he vuelto a meter en el horno. ¿Vale? Voy a ponerle un poquito para que se dore el culo, el fondo. Bueno, pues ahora vamos a hacer el relleno. Bueno, he puesto aquí la crema de leche, que no dejo. Igual me hace falta más. Pero bueno, por ahora vamos a poner los huevos. Bueno. Venga. Venga. Así. Ahí. El queso. Así. Ahora. Un tenedor, perdonad. Venga. Venga. Venga, que esté bien mezclado. Así. Y ahora. Vamos a ponerle el bacon y los vegetales, ¿vale? Venga, lo mezclaremos aquí. Así. 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 Muy bien. Voy a echar un poco más. Te he echado unos 75 mililitros más, ¿eh? Venga. Ahí. Muy bien. Y ahora lo ponemos en el hojaldre. Venga, así. Ahí. Ahí. Muy bien. Voy a limpiar eso. Con los papeles de cocina. Ahí. Muy bien. Ahora me lo vuelvo a llevar al otro. No. ¿Eh? Un ratito más. Hasta que se cuaje. Venga. Que os lo enseño. Bueno. Antes lo he tenido media hora. Que no os lo había dicho. Venga. Hasta ahora. Mirad. Ha estado casi una hora. En el horno. 55 minutos. Ahora ya se ha cuajado. Y ya está. O sea. Ya está hecho. Venga. Si os ha gustado, dadme un like. Suscribiros. Y activad la campanita. ¿Vale? Venga. Buen provecho. Un besito muy fuerte. PINE. богa. Un besite. Gracias.